¡Suscríbete al canal! 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 No hay una manera correcta de hacer un top ten libra por libra. No hay un indicio absoluto, reglas, normas. Simplemente es percepción personal. Yo me baso particularmente, David, en los logros de la actualidad con un poquito de lo que ha logrado a lo largo de su carrera. La oposición, evidentemente, se ha sido capaz de unificar, de ganar títulos mundiales en divisiones diferentes. Pero también le doy mucho valor a que un peleador se mantenga en su división y sea el más obitante, que haga muchas defensas. En fin, no es fácil hacer un top ten libra por libra y sobre todo no cometer injusticias. Solamente son 10 espacios y muchas veces se cometen injusticias. Ya escuchamos el de David. A ver qué te parece el mío, David. Yo voy con Carelo Álvarez como número uno. Cuatro títulos mundiales en diferentes divisiones y a punto de unificar en las 168 libras. Solamente le falta Caleb Plant. En segundo lugar tengo a Terence Crawford, que tiene marca de 37-0, campeón del mundo en tres divisiones y ya unificó en la división de peso superligero. El problema es que, como bien apuntabas, no enfrenta peleadores de su mismo nivel. No es un problema que quizás él quisiera tener. Es un problema de promotores, pero también creo que no ha ejercido la presión suficiente Crawford para enfrentar a Porter, a Danny García, a Turman, a Spence y al propio Pacquiao. En el número tres yo tengo a Naoya Inoue, el japonés con 20-0, campeón del mundo en tres divisiones. Sumamente dominante y un peleadorazo espectacular. Velocidad, noqueador, un fuera de serie y además irrumpiendo en el mercado americano. En el número cuatro tengo a Errol Spence con marca de 27-0. Solamente en la división de peso welter, pero haciendo diferencia, ya enfrentando a Kel Brook, a Mikey García, a Sean Porter, a Danny García y va con Manny Pacquiao. Independientemente de los problemas de salud y extra ring que ha tenido Errol Spence, ha demostrado lo que puede hacer en un cuadrilátero al paso de los años. En el número cinco tengo al escocés, a Josh Taylor con marca de 18-0. Ganó el World Boxing Super Series y acaba de vencer a José Ramírez el sábado pasado en Las Vegas de una manera autoritaria. Quizás por una diferencia de un par de puntos en las tarjetas, pero mandando dos veces a la lona a un tremendo campeón como José Ramírez. Yo vi quizás una tarjeta un poquito más abierta, pero qué desempeño de Josh Taylor creo que se merece estar en el top cinco. En el número seis tengo a Teófimo López con marca de 16-0. Es campeón del mundo unificado en la división de peso ligero. Creo que la única manera hoy de ver si un campeón del mundo vale la pena, si verdaderamente tiene las cualidades, el talento, las condiciones, los recursos para ser un buen campeón del mundo, con tanta oferta de títulos, pues el campeón unificado se convierte en un verdadero campeón del mundo. Claro, no son muchos los que pueden ser unificados y Teófimo lo logró al imponerse a Basil Lomachenko y es por ello que así justifico yo su estancia en el top ten. Luego viene Tyson Fury para mí con marca de 30-0, solamente un empate, campeón del mundo de peso completo, noqueó a Dante Wilder que a su vez venía noqueando a todo mundo y bueno, Tyson Fury es un campeón del mundo de peso completo diferente. Qué privilegia no ser conectado, técnicamente impecable, es un tipo que hace un gran trabajo. Yo creo que pues tampoco tienen mucho hacia dónde hacerse, no son pesos completos, no los vamos a ver en multidivisiones y lo único que les queda es ser dominantes cuando peleen. El Gallo Estrada, 42-3, campeón del mundo, dos divisiones, barrió con la división, sí, cuestionables algunos fallos, el del chocolate, un combate muy cerrado, pero le ganó, le ganó a Carlos Cuadras, le ganó a Sorrumbizay, es un tipo que se ha mantenido al paso de los años a nivel élite y qué bueno que se le da la oportunidad de estar en el top ten. Como número 9, tengo a Gervonta Davis, aquí es donde puede haber discrepancias, David. Gervonta Davis tiene barca de 24-0 con 23 knockouts, lo tengo porque es campeón del mundo de tres divisiones diferentes y porque está noqueando posición calificada. Ya noqueó al Sniper Pedraza, a Yuri Orkis Gamboa, al Leo Santa Cruz y va contra el Azteca Barrios, un campeón, un peleador que puede ser campeón muy pronto, que está invicto Mario Barrios y a mí me gusta mucho el boxeo que hace Gervonta Davis y creo que no se le había hecho justicia, al menos se le sigue sin mencionar a Gervonta Davis entre los mejores peleadores del mundo. Y como número 10, yo sí le voy a hacer justicia a alguien que ha sido ignorado completamente en el boxeo profesional. El hecho de que pelee solamente en el continente asiático le resta puntos, pero también es un hecho que no le resta puntos su calidad, su capacidad. Cuando eres campeón del mundo de peso paja, mini mosca, mosca y super mosca y nunca en tu país alguien había ganado títulos mundiales en cuatro divisiones diferentes, pues al menos hay que considerarlo. El japonés Kasto Yoka David, marca de 26-2, cuatro títulos mundiales en divisiones diferentes. Ese pudiera ser el gran rival que le haga falta al gallo Estrada, pero esas son mis selecciones para el top 10. Lo único que noto, Jorge Eduardo, noto que dejas fuera a Manny Pacquiao. Dejo fuera a Anthony Joshua, dejo fuera a Usyk, que me costó mucho trabajo porque fue campeón del mundo unificado en el peso crucero. Fue un gran impulsor de Usyk. Sí, pero no me gustó lo que vi la última vez de Usyk en el peso completo. Lo vi pequeño, lo vi con problemas para ganar su combate. Tiene grandes habilidades técnicas, a mí me gustan mucho los peleadores técnicos, David. Pero también entender que está en una división difícil y va a enfrentar a Anthony Joshua y tiene que lucir mejor a Oleksandr Usyk. Dejo fuera a Lomachenko, que bueno, sabes lo que significa también, ya lo apuntabas, dejar fuera un peleador de las condiciones de Lomachenko. Dejé fuera a Golovkin, dejé fuera a Manny Pacquiao, que tiene dos años sin pelear, pero entiendo lo que es Manny Pacquiao. Y también me costó trabajo dejar fuera a Jermel Charlo, que ha hecho un gran trabajo en los Super Welters. Entonces, pues hay muchos peleadores. Lo ideal, David, es simplemente tener argumentos para defender la posición de cada uno. Pero esos son los peleadores que están dominando en la actualidad. Creo que estos dos preceptos nos pueden ayudar mucho, David. Multicampeones, multidivisiones o campeones significados. Y más allá de eso, estar en una sola división y ser sumamente dominante también da puntos. Pero ninguno tenemos la bolita mágica, como para decir, este, este o este, es regla. No hay una manera correcta de hacer el top ten Libra por Libra. Pero sí hay una coincidencia en los nombres, David. Son máximo 15 peleadores los que están ahí en la burbuja. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Quizá únicamente, y yo reclamaría un poquito más de tiempo en el Libra por Libra, un poco más de condiciones y de mantener esas condiciones, tener regularidad. Por ejemplo, Teófimo López. Yo no tengo nada contra Teófimo López. Me parece un chico estupendo, campeón unificado de su categoría. O sea, pero una noche de Teófimo López tiene 16 peleas profesionales. Con 16 peleas profesionales le damos un lugar en el top ten Libra por Libra. Pues al menos yo sí, David, por esta situación del campeón unificado. Es lo que yo te cuestionaría del Canelo Álvarez, ¿no? Que no lo pongas en primer sitio. Pues tú tendrás tus razones. Es un campeón del mundo de cuatro divisiones diferentes, a punto de ser unificado. En el pasado o en el inicio de su carrera se le cuestionaban los momentos en los que enfrentaba a los peleadores rivales. Sí, grandes nombres, pero en momentos quizás ya de salida. Y bueno, pues no es el primero que hace una carrera similar. Así fue, por ejemplo, también lo de Oscar de la Hoya y algunos otros. Mayweather también hizo exactamente lo mismo. Entonces, pues habrá siempre diferencias de conceptos. Lo ideal es saber defender tu posición y argumentar. Entonces, ¿te parece, David, si escuchamos lo que piensa Bernardo Osuna? Excelente, adelante, adelante, vamos. Vamos con Bernie. Te escuchamos, Bernie. ¿Qué tal, Jorge Eduardo? David, un abrazo a la distancia. Y bueno, el listado Libra por Libra es lo más subjetivo que puede existir en el boxeo. Pero ahí le van mi 1 al 10. En el tope, Saúl El Canelo Álvarez. Hay que darle mérito. Campeón en cuatro divisiones. Ya tiene tres de las cuatro versiones del cinturón de las 168 libras. Ganándole primero a Callum Smith, la versión del consejo y asociación. Unificando en contra de Billy Joe Sano. Rompiéndole la cara para llevarse el cinturón de la OMB. Y ahora solamente le queda la versión que está en manos de Caleb Plant de la FIB. En el número dos, tengo a Terrence Crawford. Para mí, la mejor mezcla de talento boxístico, habilidad y pegada. Y además de esa hazaña que tiene para acabar a todos sus rivales. Lo que le faltan a él son nombres. Si no enfrenta a un peleador como Errol Spence, Sean Porter o Manny Pacquiao en el futuro muy cercano. Entonces va a seguir bajando escalafones porque peleadores van subiendo con sus logros arriba del ring. En el número tres, tengo a Naoya Inoue, el japonés, el monstruo campeón en tres divisiones. En el número cuatro, tengo a Errol Spence, el mejor peso welter de la actualidad. Con triunfos en contra de Mikey García, Sean Porter, Keith Thurman. Próximamente va a enfrentar a Manny Pacquiao. Y esperamos que finalmente tengamos un campeón absoluto de peso welter. Enfrentando a Terrence Crawford muy pronto. Y bueno, número cinco. Aquí viene la sorpresa, Josh Taylor. ¿Por qué? Porque su camino a ser el campeón absoluto de las 140 libras fue lo más difícil. Sus últimos seis rivales marca de 136 y 1. Esa derrota de Víctor Postol en contra de Terrence Crawford. Teófimo López, después de lo logrado en contra de Vasily Lomachenko, es también para mí campeón absoluto de las 135 libras. Si el consejo dice que era un título franquicia, bueno, muy de su problema. Pero para mí ese cinturón lo ganó Lomachenko en contra de Luke Campbell arriba del ring. Y a Devin Hainey se lo ha mandado por correo electrónico ese cinturón. Hasta Ryan García tiene un título también del consejo en las 135 libras. Explíquenme eso. Y bueno, de ahí tenemos a Oleksandr Usyk, campeón absoluto en peso crucero. Y bueno, ahora milita en peso completo donde no ha lucido del todo bien. Pero ese mérito no se le puede quitar. Y va en contra de Anthony Joshua. De ahí tengo a Juan Francisco El Gallo Estrada en el octavo lugar, después de su victoria en contra de Román Chocolatito González. En el número nueve sigue para mí Vasily Lomachenko, siendo un peleador sumamente completo, gran carrera amateur y tomando los grandes retos. Y el diez es donde tengo más problemas, porque no me gusta poner a los pesos completos en el listado libra por libra, pero es indiscutible lo que ha hecho Tyson Fury. Un peso completo muy distinto. Le ganó a Dianti Wilder y por knockout, también su primer título en peso completo lo ganó en contra de Vladimir Klitschko, que había ostentado ese cinturón por décadas. Gran talento y con tantos campeones absolutos, eso habla del buen momento que se vive en el deporte de los puños. Un abrazo. Nos vemos pronto. Pues siempre traerá controversia, polémica, el top ten libra por libra, pero ahí está el de Bernardo, el de David y el de un servidor. Bernardo y yo tenemos a Canelo en el primer sitio y David lo tiene hasta el tercero, ¿verdad, David? Sí, yo tengo a Terence Crawford como el número uno. Ok, Terence Crawford, el peleador norteamericano que necesita más actividad y contra mejores nombres. Pues estamos llegando al final de este segmento, de este programa. Gracias, David. Te mando un abrazo. Un abrazo, Jorge Eduardo, que estés muy bien. Saludos. David Feitelson, Bernardo Zuna, Jorge Eduardo Sánchez. Esto fue A los Golpes desde casa.